Muchísimas gracias, está tomando forma el día y está muy cálido realmente en el centro. Puede apreciarse esa amplitud térmica que vamos a tener seguramente el tope al mediodía. Nos encontramos y hemos invitado a nuestro móvil, nos encontramos con gente, con integrantes, con jóvenes integrantes de la Red Solidaria, que están trabajando, perdón, bien digo, un trabajo muy lindo que realizan los domingos a la noche, en darle algún plato de comida y de bebida caliente a la gente que vive en la calle. Pero este hermoso grupo de jóvenes necesita que los ayudemos, porque esto sale de las donaciones que realizamos los cordobeses. María Fernanda, muchísimas gracias por acercarse, muchísimas gracias por lo que hacen por la sociedad. Están necesitando hoy ayuda de nosotros. Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos y por difundir lo que hacemos. Somos un grupo de voluntarios que todos los domingos nos juntamos en la catedral a las 8 de la noche y recorremos las calles, ya sea peatonal y los lugares aledaños, llevando algo caliente a la gente que está en situación de calle. Sí, necesitamos voluntarios que nos quieran ayudar, necesitamos donaciones como ser leche, azúcar, chocolate instantáneo, sopa, vasos y cucharas descartables para poder seguir con nuestra tarea, que hasta ahora lo venimos haciendo desde nuestro bolsillo. Y bueno, lo que me gustaría aclarar es que lo que nosotros hacemos no es asistencialismo, simplemente que ante, me parece que la gente en situación de calle es algo de toda la sociedad, no es culpa de gobernantes solamente. Y nosotros tomamos la aposta de decir, bueno, en vez de quedarme en mi casa mirando por televisión lo que pasa afuera, tratamos de hacer algo por el otro. No vamos a solucionar los problemas de esta gente que está viviendo en la calle ni tampoco nos interesa el por qué están en la calle. Simplemente tratamos de que el chocolate caliente que les llevamos sea una excusa para que un ratito del día dejen de ser invisibles. Me imagino que ven realidades sociales muy fuertes, ¿no? Es una experiencia maravillosa. Nosotros vamos con el... O sea, nos llena más lo que nosotros hacemos porque recibo mucho más de ello de lo que nosotros podemos dar. Entonces, es una experiencia que toda la gente se tendría que animar a hacer, a dejar de mirar al que está ahí abajo con otros ojos y mirarlo con los ojos del corazón. Veo que son todos jóvenes. Sí, somos la mayoría jóvenes. El año pasado tuvimos hasta chicos de 12 años. Tenemos de todas las edades. Así que, bueno, los invitamos para vivir esta experiencia y para ver otra realidad que a veces no la vemos todos los días y que realmente te puede cambiar mucho la vida. Muchísimas gracias, María Fernanda. Muchísimas gracias a los chicos. Y felicitamos porque alguien se ocupe y deje un ratito al costado la rutina diaria y se dedique en darle una mano a alguien, ¿no? Bueno, la verdad que bueno. Está muy bueno. Hay que colaborar no solamente con el voluntariado, sino con, bueno, leche y azúcar y todas estas cuestiones para poder ayudar, ¿no? Bueno, gracias y saludos y reiteramos entonces las felicitaciones y estamos obviamente a disposición de las chicas para lo que necesiten.